¿Cómo están? Soy la licenciada Cintia Bomení, nutricionista y dietista. Vamos a conversar acerca de los productos del olivar. Numerosos estudios científicos en los últimos años han demostrado que el aceite beneficioso para la salud es el aceite de oliva, debido a su alto contenido en ácido oleico o omega 9. El aceite de oliva presenta entre 70 a 80% en su composición de este ácido graso saludable. La función principal de este tipo de ácidos grasos es cardioprotectora, debido a que reduce los niveles de colesterol malo y aumenta los niveles de colesterol bueno. También tiene una función protectora a nivel vesicular, debido a que evita la formación de piedras a nivel de la vesícula. Mejora la función gástrica, debido a que protege la mucosa gástrica y la mucosa duodenal, por lo que puede ser recomendado en ciertos tipos de gastritis y ciertos tipos de úlcero. Además, mejora la absorción de calcio, siendo beneficioso para grupos de personas como los adultos mayores. Su alto contenido en vitamina E evita el envejecimiento celular. Es un potente antioxidante, por lo que es utilizado en algunas terapias contra el cáncer, específicamente el de mama. El olivar maneja una amplia gama de productos respecto al aceite de oliva. Tienes, por ejemplo, el 100% puro, que lo puedes utilizar en cocciones. Además, tienes el virgen y tienes el extra virgen, que se diferencia básicamente por el grado de acidez, pero siguen conteniendo las mismas propiedades beneficiosas del aceite de oliva. Si no te gusta el sabor fuerte, tienes también el sabor suave, para aquellos paladarles muy delicados. Teniendo en cuenta todo esto, podemos afirmar que el aceite de oliva es oro líquido. Por otro lado, tienes otros productos en el olivar, como las aceitunas. Estas, por ejemplo, están rellenas de pimiento y tienes también las aceitunas botija. Listas para tu ensalada. Puedes complementar tu ensalada con otros hortalizas, como por ejemplo, el párrafo, los champiñones, el pimiento piquillo, teniendo una gama de nutrientes o un plus a tu ensalada. Por otro lado, para hacer más rica tu ensalada, puedes utilizar los aliños del olivar. Son los únicos producidos con aceite de oliva. Si quieres cuidar la línea, también tienes la versión light, específicamente para dietas bajas en calorías. Además, también tienes dentro de los productos del olivar, el aceite de saccha inchi. Este producto es altamente beneficioso y nutricional debido a su contenido de omegas. En especial, el omega 3, que debemos ingerirlo a partir de la dieta, este producto lo tiene un 48%, siendo así un producto de alta calidad. La recomendación de consumo es una cucharada al día, que puede ser utilizada en tus jugos en la mañana. El olivar, bueno por naturaleza.